Hola, buenas tardes. Habla su profesora Ignora Silveira en el área de formación para la soberanía nacional polivariana. Aquí tenemos, hoy hablaremos de un tema muy importante que es identidad nacional y todos estos elementos que nos identifican con nuestro país. Uno de los símbolos importantes tenemos lo que es la bandera, el escudo y el himno nacional, que son unos elementos muy importantes que fueron transcurso de la historia, modificados, elaborados entre otros. Gracias a nuestros precursores de la independencia. Tenemos también lo que es símbolos naturales, la orquídea, el aragonés y el turpear. Y todos estos elementos que nos identifican con venezolanos, como lo es la arquitectura, el idioma, gastronomía, entre otras cosas. Por ejemplo, podemos mencionar de lo que es gastronomía, la peculiar o la rica arepa, lo que identifica nuestro idioma. Y también los bailes típicos o eventos que se dan puntualmente, como por ejemplo, podemos nombrar los diálogos lanzantes de Yare. Igual los invito a conocer y explorar más de nuestro país para tener más lo que es identificación con Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!